Usuarios de redes sociales se lanzaron en contra del ex presidente de México Felipe Calderón e hicieron tendencia el hashtag Basta ya Calderón. Esto será luego de que Felipe Calderón publicara una serie de fake news y señalara al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Durante la contingencia por el COVID-19, el exmandatario ha insistido en la difusión de información falsa para intentar golpear al actual gobierno de López Obrador. Incluso hoy dijo que le preocupaba la salud de AMLO, que estuviera contagiado por el coronavirus y al estar en contacto con el gobernador de Hidalgo Omar Fayad, quien anunció que dio positivo a la prueba de coronavirus. Cualquier especulación sobre la salud del presidente se resuelve con una prueba que puede ser rápida, mejor saber, tuiteó Felipe Calderón. Este viernes, el ex panista compartió una nota publicada desde una cuenta de Tractora de la Cuarta Transformación, en la que se aseguraba la existencia de casos de coronavirus en el Estado de México, supuestamente disfrazados bajo el diagnóstico de neumonía atípica. Por lo que obviamente los internautas se han ido en contra de Felipe Calderón por desinformar a la población mexicana y hacerla caer en incertidumbre ante la situación actual. Los internautas hicieron notarse un ojo en contra de Calderón y señalaron los problemas que tuvo durante su administración.